Bajando del portesuelo con el cerro a Bricetalda Ya voy llegando a mi pueblo, corazón de Caldamarca El bañado en su silencio se me ha metido en el alma Y Santa Cruz con Huaygama también son como mi casa A Santa Cruz se ha llegado con guitarra y serenata Que aquella noche cantaba a mi niña enamorada Pero si yo aquí me olvido de músicos de las chacras No es que yo cante esta noche, el Valle viejo es el que canta Villa Dolores y Pondus han despertado en mi pecho Sueño de gente empujante, piados en todo mi suelo Por San Isidro cantamos de encontrar desde el alba Bien rodeado de amigos, casuela, vino y vigana A su mar y alta boca, todo el recuerdo ancestral De aquella masacre negra que vino desde a mirar Perdón si yo aquí me olvido de músicos de las chacras No es que yo cante esta noche, el Valle viejo es el que canta De que tú canta esta noche, el Valle viejo es el que canta Hinoca desde el Valle de vida Ya tú canta este Vertada y la traineda Yo te cautionfaja más allá, el Valle viejo es el que